Te estoy esperando ma, solo quiero estar contigo Baby dime algo ya, si no sigo mi camino Te estoy esperando ma, solo quiero estar contigo Baby dime algo ya, si no sigo mi camino Escúchame baby, ¿a qué estás esperando? Se te va a acabar el tiempo, porque la vida pasa rápido Pero tu amor va muy lento y quiere me, odiame Pero dime algo, que este infierno se hace largo No te confundas porque yo sé lo que valgo Y si veo que estás jugando corro mucho más que un galgo Y cuando dudes recuerda como lo hacíamos De la cocina hasta el cuarto No me digas que encontraste algo mejor que yo Porque si le veo lo parto Y cuando dudes recuerda aquella vez en el probador Toda la gente escuchando No me digas que cuando lo piensas no te entra calor Sé que te estás excitando Te estoy esperando ma, solo quiero estar contigo Baby dime algo ya, si no sigo mi camino La pera me está matando Si no está me vuelvo loco Sin ti yo no sé vivir Pero contigo tampoco Dime qué estás esperando Dame banda y me coloco Sin ti yo no sé vivir Y si estoy contigo choco Busco cualquier excusa para verte Deje robo en tu casa por si acaso no venía Te compré charla que nunca has querido ponerte En esa piel tan caliente con esa mirada fría Y llevo diez coronas pa' olvidarte Y cada una que tomo me hace pensar más en ti Estoy borracho y en de hablao quiero matarte Pero cierro la disco y es cuando vuelvo a insistir Baby tú juegas conmigo Si yo te consiento Fuimos algo más que amigo Y se lo llevo el viento Baby tú juegas conmigo Si yo te consiento Fuimos algo más que amigo Y se lo llevo el viento Te estoy esperando ma, solo quiero estar contigo Baby dime algo ya, si no sigo mi camino Te estoy esperando ma, solo quiero estar contigo Baby dime algo ya, si no sigo mi camino Bye, je, dog D baby baby 07011, mafia, indicando DX Tenemos la máquina de los palos Espabila que se te escapa el perro Bye, je, dog Gracias por ver el video.